Soy el que me abandonabas en la mitad del camino Perdido en esas tristezas que lloran los peregrinos No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Me visto en las horas muertas, entrecortados suspiros Mirando hacia el horizonte, buscando un algo perdido No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Ay, 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 este tiempo de ansiedades y martirios ¿Por qué alegrías con otras? ¿Por qué tristezas conmigo? No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Anoche me quedé sola, tras una espera de siglos Lloviéndome sobre el alma, el ancho mar de tu olvido No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido A veces cuando repasas las memorias de tus libros Con qué alegrías, con qué alegrías, con qué alegrías te encuentras Qué cosas habrás escrito, no vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Ay, 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 este tiempo de ansiedades y martirios ¿Por qué alegrías con otras? ¿Por qué tristezas conmigo? No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Olvido Gracias, gracias